El minario 1 a 1 por arriba de la tercera juega hasta que los últimos dos que queden lleguen el triunfo a la segunda Señores espectadores, la guerra inicia Chips y Caja, Juan Pedro, la guerra de un libre que juega en el programa de su papá La acción inicia La acción inicia La acción inicia ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no!